Sí, una de las características al ser niños es que nos arriesgamos a treparnos a distancias casi imposibles ante los ojos de los papás Imaginamos en nuestros juegos que somos pilotos del mejor avión En la medida que crecemos se hacen visibles los miedos o frustraciones que se burlen de mis gustos, de mi cuerpo hasta de la manera que considero el mundo y sin decir que las cosas a veces no mejoran cuando ingresamos al mundo laboral pues nos empieza a conquistar el capitalismo o simplemente el conformismo para dejar a un lado el sueño que teníamos cuando éramos niños Cuando solo quería conquistar mi felicidad me tropecé ¿Y de qué manera? Dado que la idea que rodeaba mi mente y mi corazón no es una apreciación para el mundo real es una argumentación, una lucha constante una apuesta sustentada por procesos normativos es, bueno, un riesgo, una incertidumbre en mi vida que se resume en ser emprendedor Esta es la invitación del Espacio Académico Creatividad Empresarial 100% Virtual en el cual se ahogarán en aspectos personales perspectivas generales proyección de ideas de negocio y demás contenido relacionado con las exigencias del siglo XXI todo en tres unidades El único requisito es leer, argumentar y soñar Gracias por ver el video